Pues bueno, miren, estamos aquí en la línea del metro, y pues bueno, aquí en la estación Valderas, y pues bueno, quiero comentarles que pues bueno, ya tiene años que no me subía al metro aquí, en la Ciudad de México, y pues bueno, vamos a viajar en el metro, y ahí viene, miren, ahí vemos que viene el metro de color naranja, y pues bueno, estamos aquí en la estación Valderas, y vamos a viajar en metro, miren, ahí está, miren, vamos a viajar en metro, a ver, vamos a ver dónde pueden entrar. Vamos a viajar, vamos a viajar. Miren, esto es viajar en metro aquí en la ciudad de México Tenía años que no me subía aquí al metro Y bueno, ahí se va Ahí va el metro, miren Años, años que tenía sin poder viajar aquí en el metro Ahí estamos